por Top Latina. Buenas tardes señores, estamos activos. Ya llegó la hora de compartir con ustedes a través de Top Latina y demás plataformas digitales en todo el país, a través de la radio, a nivel internacional, a través de YouTube y las plataformas digitales, La Fórmula. Adelante chicos. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos con ustedes a través de este dial. Recuerden que estamos en Top Latina 101.7 y a través de la 97.5 Santiago Samaná, San Juan Eigüey y un poquito más. Gracias por estar conectado con La Fórmula Radio. La Fórmula Radio, nuestro canal de YouTube, todos los días en el live en vivo. Ustedes pueden, ustedes pueden estar siempre conectados y formar parte, como siempre lo hacen de esta conversación. Así que Rick, que está en sintonía desde New York City. María Boni, que siempre está activa. Vamos al game, dice ella desde Chile. Besos para ti, María Boni, que desde hace dos años, ella forma parte también de la conversación igual que Rick y siempre activa. Así que sin muchas informaciones. Ay, Dios mío, se llenó el té, lo dice por aquí. Rosa Castro, hola, buenas tardes. Wanderly, me gusta tu imparcialidad en tus comentarios. Hola, Kenny, hola. Ángela María Méndez, dice hola, bendiciones para todo. Mi niña, está hija, mi hija está de cumpleaños, se llama, no dice, Díazcara. Díazcara, Díazcara, oh. Celebro tu cumpleaños, tan pronto día, tomar el show. Díazcara, Díazcara. Besitos, besitos desde la Fórmula Radio. Juan Carlos, saludos desde Venezuela. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Ana García, hola, cariño. Wellington, besitos para ti. Carlos Pichardo, saludos desde New Jersey. Me encanta la Fórmula, gracias. Wellington, Leroy Váez, María Ángeles Machado, Jackie Estrella, yo este, oh my God, Jenny Ladiva, licenciada Machi Ramírez, bendiciones, mis reinas, gracias. Ángela María Méndez, hola. Nidia Batista, gracias. Dolly Perlaza, algo así. Dios mío, Brigida Arias, Joel C. City, hola. Kenny, presente desde New York City, desde New York, gracias. Alexandra Guerrero, de verdad que gracias. Genara Belén, Amin Gutiérrez, Tania Disla, Raquel Cordero, oh, 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 para que digan qué lo que con la Fórmula, Wellington. Y Linduita, que no ha llegado, recuerden que doy 15, doy 20, siempre está llegando y el tránsito ahí está muy pesado, de verdad que sí. Dice Jackie Estrella, ese es un programa que no hay desperdicio y así será. Riéguenlo, riéguenlo y gracias. Genara Belén, que está conectada, Amin Gutiérrez, Miriam Guzmán, gracias a todos. Raisa Romero, Joel Esi, saludo desde la mitad del mundo, dice él. Amaldo Andrés García, gracias, mi amor. Espero que hable de la metida de pata de Ana Cariña en contra del doctor. Mira, hoy voy a ver, tengo que decir, bueno, nosotros estábamos en unas reuniones, unas cosas, pero sí, más o menos estoy edificándome con eso porque hay otras noticias. Alta, gracias Pujol, el Chispero TV, yo también, gracias, el mejor programa, gracias Chispero. De verdad que estamos muy contentos porque ustedes son nuestra materia prima y qué bueno que la Fórmula Radio forma parte de la conversación de la industria del entretenimiento. Quiero mandarle un beso Isis desde Londres. Gracias, mi amor, por estar con nosotros. A Janice de Insta News que siempre está pendiente del contenido de la Fórmula Radio que siempre tiene algún comentario para cualquiera de los talentos de esta Fórmula Radio y ella también a través de su cuenta de Instagram, Insta News, siempre está activa con lo que sucede en la Fórmula y también recibimos muchos comentarios cuando ella publica algo de la Fórmula Radio. Así que Janice, que maneja las informaciones del entretenimiento, siempre está muy activa con lo último que está sucediendo. Con todo, con todo. Un abrazo. Un abrazo. Laudri Frías, hola, buenas tardes. Gracias, 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 porque ustedes no hacen sentir y no dan mucha fuerza para continuar en este camino. Rosa Castro, dice Ana Karina, tranquila, y la sacaron de control, algo así. Bueno, ahora sí, está fuerte la farándula, Candy Flow, ayer justamente terminando y finalizando la Fórmula Radio, recibimos y se hizo viral la cancelación definitiva de Alofoque Media Group y de la propuesta Sin Filtro Radio Show de Candy Flow a raíz de este altercado con esta joven, exactamente, esa musiquita, gracias. Dale, la información se dio a conocer a través de los medios justamente de Santiago Matías, me sorprendió porque en sí, no te voy a decir que quizás no hubo un problema de manejo quizás de Candy Flow, pero en la entrevista se sentía que la chica también estaba, Briante, estaba como, yo quiero utilizar la palabra correcta porque no quiero que se vea Candy Flow como una víctima, pero ella también estaba como creando una situación entre ambas. Ok, ok. Entonces, me sorprendió si pensé de una suspensión de algo temporal, yo creo que todos quedamos sorprendidos cuando vimos que una cancelación fue la medida. Santiago Matías como empresario, sé que él tomó esa decisión más allá de esta situación porque tampoco podemos ser como ignorantes en ese sentido, lo que conocemos, la forma de proceder de Santiago, no va a sacar a alguien porque pelee, porque ahí ya ha peleado otras personas, ya ha tenido disputas a otra persona y conocemos casos como el de la misma Amelia Alcántara con Vitaly Sánchez en un momento, creo que se dio una situación. Cuando Amelia le dio a Ronnie. Sí, entonces se dieron varias situaciones que yo creo que van más allá de, por ejemplo, una discusión o una pelea. Ahora, entiendo que también esto puede marcar un precedente de la gente entender que no es la forma de actuar, quizás irse a los golpes porque tú puedes tener una disputa y es normal en radio, pero de ahí a tú entrarle a una persona y lo que pudo pasar porque al momento que la joven cae al piso, eso pudo pasarle algo terrible. O sea, gracias a Dios que no le pasó nada, pero cuando tú lanzas a una persona, tú no tienes el control de cómo va a ser esa caída y qué le pudiera pasar a esa persona. Entonces entiendo que ese tipo de conductas no se deben repetir. Como dije, me sorprendió que cancelaran a Candy Flow por esta situación. sin embargo, en otros momentos también Candy se ha desproporcionado un poco. Yo entendía desde que entró Candy Flow que se había adaptado al equipo para ser una persona que no venía de radio, sentía que tenía el dominio, que era consciente a la hora de dar un comentario, que no era la que más creaba controversia. Incluso del equipo, además de Denise, sentía que ella era la otra que mantenía el equilibrio y quiero decir esto porque las veces que la escuchaba la sentía como una persona que estaba dando un contenido como madre, como alguien consciente. O sea, que hay que establecerlo. Quizás ahora todo el mundo está diciendo lo malo de Candy, pero yo entiendo que también es una mujer que ha crecido mucho. En el tema de las plataformas digitales también hay que decir que ha marcado en varias situaciones lo que es el desarrollo en temas de plataformas digitales. Ha participado en películas, es una mujer que tiene muchas cualidades y siento que si salió de ahí puede conseguir otras oportunidades como lo ha hecho siempre. Es un momento difícil cuando tú sales de un lugar sin tenerlo establecido que es lo que está pasando con Candy. Yo sé que ella no se imaginaba que una cancelación iba a ser la solución de este problema. Sí, así es. De verdad que a todos nos sorprendió la cancelación e incluso hoy ha rodado, búscate ahí en el Instagram del Listing Diario de que así como más que interpretarlo fue lo que literalmente dejó establecido Santiago Matías en la tarde de ayer cuando iniciando el programa de Sin Filtro él decía que a raíz de que ya se daba la cancelación de Candy el programa Sin Filtro no iba a ser suspendido como la primera suspensión que fue como de cinco días por ejemplo en el caso de Fogarate Radio que fueron de diez días incluso tengo entendido que a Candy Flo se le suspendió por treinta días que no puede hablar en ningún medio de comunicación y que por eso no la llamamos no la podemos llamar ella está suspendida lo que sí me sigue sorprendiendo de esto es que sea Santiago quien comunique esto y no la persona de la comisión que se supone por eso quería que tú hablieras un poquito porque lo vi vamos a tomar esa llamadita Rayling para seguir opinando sobre el tema porque tenemos que tocar buenas tardes bienvenida a la Fórmula Radio opine usted mi corazón el mejor programa Kenny mira gracias mi amor en este tema yo escuché ayer al querido Robert Sánchez sin embargo viendo el video que salió claramente Kenny él no tuvo nunca ninguna intención de llevarse el programa del aire eso se hubiera evitado en el momento que Candy se quita los audífonos y lo tira él se da a pausa y no hay suspensión y no hay que votar a nadie y se calma todo él siguió como que pero una colaboración y se hizo como el tonto ya él estaba viendo que ella estaba agresiva él pudo haberlo evitado entonces yo cuando el sujeto lo entiendo fue una llamada una palabra ahí nadie puede evitarlo en esto mira el video claramente incluso después que se arme el bollo él se va a desapartar y hay tres hombres ahí él no era necesario no se llevó el programa del aire en ningún momento ya también hay que amonestarlo ok ahí respetamos tu respetamos tu opinión Eduardo mi querido yo me quiero entrevistar si entero ábremele Eduardo porfa que no se oye Eduardo no lo veo aquí aquí en la esquina ahora sí dale ayer yo estaba viendo la entrevista completa entonces que pasa y también oí vi las declaraciones de Sandra en vivo el espectáculo lo que pasa es al parecer ya eso era normal en Candy Flow atacar a otros invitados y todo el mundo pensaba que ya estaba relajando en ese momento incluso hasta yo mismo decía quizá no le va a dar quizá ya está relajando incluso cuando yo por eso le decía a ella a nuestra querida oyenta que yo vi el video y cuando ella tiró como el audífono así como que ya por eso entiendo que nadie se esperaba la agresión ya de cuerpo porque pensó que como que ese va a ser como mi desahogo como mi molestia de verdad y la burlona era burlona no ella estaba brillante provocando no estuvo no era una forma burleca como que ay hombre no va a pasar nada como que y de verdad lo que sucedió bueno fue el desborde además Santiago también decía en la llamada ayer claro que Yulay le dijo pero ustedes no quieren que ella le dé una disculpa pública o algo acerca de lo que ha pasado y él dijo no se hagan las tontas literalmente porque ustedes saben muy bien que eso ha pasado antes o sea Candy Flow viene arrastrando esa situación esa situación desde hace rato exactamente ayer incluso yo le decía Robert que en otras ocasiones Candy se había desproporcionado un poco así es la información que está en Listín Diario dice lo siguiente el presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Giovanni Cruz explicó este jueves a Listín Diario que no existe una justificación clara para sancionar el elenco de Sin Filtro Radio Show donde Candy Flow y Briante protagonizaron una pelea al aire puntualizó que Espectáculos Públicos no actuará bajo las peticiones que hacen la competencia de dicho medio y que nadie no censura sentencias me sorprende me sorprende en varias cosas me sorprende de que se a mi lo que me sorprende es que él diga eso yo estoy mala con esas declaraciones por eso yo quería que tú las leyeras porque recientemente José Peguero pueden ir al canal de José Peguero yo vi una entrevista de Giovanni Cruz donde él decía que no importaba incluso si lo emitido iba sea por YouTube o por radio ellos tenían derecho como comisión de hacer sus pensiones y dar sanciones él lo decía claro en el programa José Peguero y que no habían vacas sagradas y yo digo que hoy él está demostrando lo contrario yo ustedes saben que yo le tengo un cariño sin filtro porque sin filtro es mucho antes que fogar a té y eso pero la balanza tiene que estar de igual a igual es lo que yo opino totalmente de acuerdo hasta ellos mismos esperaban en el fondo por como yo escuché a Robert ayer ellos esperaban una respuesta de la comisión realmente es decepcionante esas declaraciones de él porque no es la gente asume que le toca sanción porque el micrófono se quedó abierto no si por la escena que hubo en el lugar de trabajo que es una cabina aunque eso no se haya escuchado al aire si compete se escuchó al aire claro pero aún aún no se hubiese escuchado al aire porque eso fue un pleito en una cabina de radio si tiene jurisdicción o sea fuera de ahí o sea justificar de que no hay motivos donde se establece que tú no debes ni incitar a la violencia ni promover la violencia y mucho menos protagonizar una persona que está en los medios protagonizar una escena de violencia voy a repetir esta parte que es la que me continúa llamando la atención correcto dale Cruz puntualizó que no actuará bajo las peticiones que hacen las competencias de dicho medio hora de dicho espacio y que nadie nos censura sentencia nos susurra sentencia es decir que nadie le da órdenes cuando dice susurra que nadie le da órdenes es muy egocéntrico eso exacto que nadie le da órdenes y que ellos son autónomos y que porque alguien diga o demos nuestra opinión de que la soga tiene que ir de igual en balanza porque es más da tu opinión que yo busqué el corte de José Pedero pero lo que a mí me sorprende es que él diga el tema de que no actuará bajo las peticiones que hacen las competencias o sea tú estás estableciendo que tú estás recibiendo presión de los programas que están a las 5 de la tarde en igual condición que sin filtro está fuerte que tú diga esto porque aunque tú lo recibas o sea tú recibas notificaciones mensajes lo que sea tú como una persona que eres desde mi punto de vista la cara de esa institución que representa el estado tú no puedes estar tratando las situaciones de una institución del estado como que es un chisme de patio o como que algo personal suyo o algo personal como eso es que eso él no lo tiene que decir porque si si te escribió Breac si te escribió Luín o sea esas cosas tú no debes divulgarlas o sea no es así que se maneja bueno entendemos por tal y tal razón que eso no va a punto pero hacer chisme como que eso no eso no eso no está bien como que ustedes pueden decir lo que les dé la gana no no eso no son formas y no estoy hablando de que tienen que sancionar a sin filtro para mí las decisiones que toma esa institución pues perfecto pero de ahí aunque no estemos de acuerdo a tú salir públicamente a tirar lodo hacia otros programas no le veo el sentido ¿por qué no le veo el sentido? porque cuando pasó lo de Fogaraté envió una supuesta conversación con Luín la hizo pública a través de los medios de comunicación eso tampoco es de una persona profesional que dirige una institución entonces ahora pasar a decir que si las competencias o sea eso eso no se ve desde mi punto de vista no se ve bien y no se ve como alguien que se supone que es un ejecutor una persona que tenga la dirección de una institución tú salir como que tú un chisme de patio de verdad que no me sorprende esa forma y entiendo que no venía el caso para nada mencionar el tema de competencia o sea de verdad que no no ni siquiera publicar si tú no vas a sancionar porque hay que salir a hablar algo no sancione y ya hay que desecallado así es escuchemos un momentico cuando José Peguero la semana pasada como el resumen de lo que él dijo la semana pasada ante una advertencia que usted le hizo estuvo indicando como que usted quería buscar notoriedad con él no importa que sea YouTube nosotros tenemos responsabilidades ¿cuáles son los arreglos? ahí está ahí lo dijo Richard ¿qué te parece? quiero escucharte buenas tardes buenas tardes mi querido Richard si eso está bien Richard buenas tardes Richard querido ¿qué te parecen las declaraciones que hace el director interino de la comisión de espectáculos públicos que dice que no actuará bajo las peticiones que hacen las competencias de dicho medio ¿qué te parece eso? ay Dios mío él me estaba llamando hace unos minutos el presidente de la comisión nacional de espectáculos públicos porque esta mañana en el show de Luini yo le estaba llamando al aire para preguntarle justamente si era es cierto lo que estaba en el listo diario de que el show sin filtro no iba a ser sancionado él parece que vio mi llamada un poco más tarde hace aproximadamente 30 minutos estaba devolviéndome pero yo no le pude contestar sin embargo me dejó un mensaje donde establecía y confirmaba lo que ya ustedes han dicho de que sin filtro no será sancionado sin embargo Candy sí va a tener 30 días ausente es decir de que no va a poder tener participaciones en radio y televisión obviamente porque es el lugar donde regula la comisión nacional de espectáculos públicos entonces en ese sentido me preguntaba que qué me parecía la declaración no será bajo las peticiones que hace en la competencia de dicho medio no pero no es una cuestión yo lo que creo que él debió dejar definido bastante claro desde un principio cómo era que iba a sancionar porque comentaba con mis compañeros también esta mañana de que cada presidente de la comisión llega como con un librito y te pongo el siguiente ejemplo cuántas veces han suspendido Alberto Vargas más de cuatro meses más tenido como cuatro suspensiones sin embargo el programa sigue al aire pero la persona en este caso que es él el que comete la imprudencia el que comete quizá el desliz el que se descontrola como mencionas tú ha sido Alberto y Alberto lo asume pero el proyecto continúa claro que es lo que quiero dejar dicho con eso si usted va a sancionar a un talento que sea un talento que yo al final entiendo que debe de ser el talento que emite o que dice las cosas claro porque no puede responsabilizar a todo el equipo de eso entonces deben responsabilizar directamente el que comente la acción o la infracción en este caso entonces pero el detalle está en que ya él por ejemplo suspendió creo que no era bajo su mandato tampoco cuando se suspendió la primera vez a Sin Filtro por cinco días creo que todavía estaba no era bajo su mandato pero eso es lo que te digo entonces ahí había un librito entonces él viene con otro librito suspende completamente al Fogaraté con todo y equipo no por cinco días sino por diez días con la misma palabra que hacía una o meses atrás unas semanas atrás Candy había dicho también públicamente entonces como que aquí no estamos midiendo las cosas con la misma vara aquí no estamos siendo ciegos para nosotros como que solamente escuchar y no ver partidos no ver dueños no ver plataformas porque esto tiene que ser para todos porque si no es para todos entonces ahí uno puede pensar lo que uno le da la gana que puede haber tráfico que puede haber influencia que puede haber un sinnúmero de situaciones y yo entiendo que la comisión le ha quedado grande el señor Giovanni Cruz la verdad creo que le ha quedado muy grande creo que él no tiene el poder los pantalones o el zipper para él poder seguir adelante con una institución que para mí es una entelequia al final uno quiere como que tú sabes se regule las cosas porque nosotros no estamos de acuerdo con el vocabulario eso es no estamos de acuerdo con que a ninguna hora ni siquiera en YouTube yo aplaudo que se digan palabras tan vulgares y descompuestas y más viniendo de mujeres que después te dicen así que tú tienes que respetarla porque son damas entonces no no estoy de acuerdo con esos comentarios no estoy de acuerdo con esas palabras horribles no estoy de acuerdo con los pleitos dentro de una cabina porque he condenado el de Jessica condené la golpiza contra Fogón condené lo que pasó entre la Torita y Casimira y obviamente que voy a condenar lo que pasó antes de ayer en la cabina de Sin Filtro porque yo debo ser coherente y ese es mi pensar de lo que yo entiendo porque los medios no están para uno tarde que ofreciendo violencia a diestra y siniestra y qué pena que tenga que ser como con entre damas y no me alegro porque la verdad todos podemos caer como en lo mismo que le pasó a Candy Flow dejarse provocar dejarse provocar pero ahí entra entonces lo que es nuestra inteligencia emocional de no dejarnos llevar hasta el terreno que quisieran otros arrastrarnos y yo creo que ya con la experiencia que tenía Candy con lo bien que estaba haciendo su trabajo porque veía mucha gente aplaudiéndola entendía que ya ella tenía que dejar a un lado esa forma colérica de ella actuar de comportarse y más entonces cuando me voy a su plataforma digital es que veo que ella no muestra ningún tipo de arrepentimiento ella dice que debió acomodarle más duro entonces también entiendo que la gente eso fue en su breve lo puse sí ella lo puse yo lo mandé a ustedes también yo entiendo como que ella también tenía que reconocer que no actuó bien exacto que se equivocó y que la gente Candy y esto es un consejo porque al final si tú reconocías eso créeme que todo ese boomerang se iba a ir para la otra porque la otra fue la que llegó a provocar así es o simple y llanamente tú tenías que dejar que las cosas actuaran y créeme que la gente te iba a defender de esa cizañosa que estaba ahí sentada ahí está que no sé que es el único país donde una mujer que tuvo un accidente y mata a una persona es una figura genética así es vamos a tomar llamadas que tenemos dos llamaditas buenas tardes bienvenido a Top Latina a la fórmula radio aló buenas tardes bueno sí te escuchamos eso da mala imagen eso resulta desagradable y esta muchacha aló sí te escuchamos se pone a hablar disparate y ha perdido credibilidad lo más lejos que ella se tenía que esta entrevista de ese señor que se iba a dar gracias gracias a ti buenas tardes bienvenido a la fórmula radio adelante buenas tardes saludo a la fórmula yo soy el chispero de Herrera adelante mi corazón déjame decirte que está bueno que le pase al equipo de Cifiltro es un programa que yo escucho también pero está bueno que le pase a la producción de Cifiltro y ¿por qué? por estar invitando personas que se creen influencers y con personas que no tienen ningún talento siempre lo he dicho en este país estamos llenos de personas con talento artistas que quieren que le den la oportunidad presentadores comunicadores de verdad y lo que invitan es ñames como dice Cristia Casablanca muchas gracias gracias a ti otra llamadita buenas tardes bienvenido a la fórmula radio si mi amor tu opinión qué es lo que va a pasar porque ya yo siento que ya hemos llegado a los límites ya ya se pelean se sacan pitura que mi hija que tu hija que fulano entonces hasta dónde vamos a llegar yo te opino que los creadores del contenido tan fuertes como lo son Luinia la foca la boca Jessica tienen que por lo menos sentarse en una mesa y bueno estamos perdiendo el mercado ya ok tenemos otra llamadita por whatsapp hola hola cómo están todo bien mi amor tu opinión mi amor vamos bueno yo amo a Candy pero yo estoy de acuerdo con la decisión que se tomó porque es que ella viene ya presentando eso y por el mensaje que ella dio quiero decir que ella lo volvería a hacer porque no se arrepiente entonces estoy de acuerdo que la sacaba gracias mi amor otra llamadita buenas tardes bienvenida a la fórmula adelante buenas tardes Kenny si mi amor yo creo que después de eso que ella ha puesto en su red yo creo que tú y Juan Dalí deben cambiar de opinión y estar de acuerdo de que la hayan cancelado porque hasta la altura de juego todavía ella no ha pensado en el daño que le ha causado a la empresa de Matías bueno ya está pagando la consecuencia de estar fuera hola buenas tardes si buenas tardes cómo está mi equipo favorito gracias mi amor todo bien tu opinión mamá linda bien usted como dueña de su plataforma el detalle es que usted no sabe cómo va a reaccionar un día Richard un día Wanderly con un invitado porque eso es algo imprescindible a veces por más profesional que uno sea hay teclas que a uno le toca que uno pierde lo que es el tiempo y realmente para mí fue muy drástico eso de Candy Flow debieron suspenderla por cierto tiempo pero no cancelarla porque ella hacía su trabajo que uno se reía muchísimo con ella bueno vaya a ser ella lo que tiene que ponerse ahora en YouTube verdad porque lo que pasa es que nosotros somos nuestras consecuencias tienen como consecuencias y el detalle es que explicaba Santiago y uno que conoce mucha información ya no era la primera vez que ella se comportaba así de esa forma o sea públicamente quizás no le voló arriba a nadie no le dio golpes excepto a esta joven pero ya habían algunos comentarios y hace unos meses atrás yo le dije a ella que sus compañeras no la querían que sus compañeras no la querían no le gustaba no querían tenerla ahí al lado entonces ella aparentemente la mecha la tiene muy corta y no aguanto está yo tenemos alguien en el whatsapp hola buenas tardes bienvenida a la fórmula radio buenas tardes chico mucho tiempo que no llamabas pero los saludo con mucho cariño hay muchísimo cariño para ustedes igual nosotros a ti mi amor cuéntanos mira yo a mí me cae bien Candy porque yo siento que Candy es chula lo único que es Candy tú sabes es Dominicana y como que se le sale y más que vivió mucho tiempo que en Nueva York pero estuvo mal la actuación porque en verdad en verdad mira tú tienes que tener dominio propio tú no puedes ponerle tu vida al otro en las manos que eso es lo que sucede cuando tú te dejas provocar y cede a la provocación ahora bien si Santiago la iba a desvincular no debió tirar el video porque eso se ve incoherente te cancelo porque has hecho algo indebido pero tiro el video para que el morbo se nutra para coger los videos y para monetizar así no mi amor coherencia buenas tardes bienvenido a la Fórmula Radio Top Latina adelante buenas tardes de acuerdo con Lindurita o sea ahí Sandra estaba en Belén con los pastores Carobrito le dieron su empujón por estar enchinchando la otra nadie hizo nada solo Yulay es increíble tú ves que hay una agresión y tú te mueves como que no es conmigo y que pase lo que tenga que pasar pero no puede ser posible entonces ¿para qué invitamos a una persona que sabemos que tiene problemas con uno de los panelistas y sobre todo una persona que como Candy que se altera a mí me encantaba el trabajo de Candy ella es excelente uno se ríe mucho con ella su jovialidad pero lamentablemente es muy impulsiva Fogón que se mire en ese espejo que Fogón bota los cables en cualquier momento esa es otra que la van a sancionar tiene que bajarle a la incomodidad Fogón ahí está mientras tanto adelante buenas tardes la Fórmula Radio estamos activos tu opinión sí y otra cosa lo que más me gustó fue cuando ella ella vio a traer a Carol la moquita que edique y que quiere ser muy guapa y se puso más chiquita que ni se veía ya adelante buenas tardes bienvenido a la Fórmula Radio dímelo Candy fue a un tigre de Villaguerrín con la vestida de gente bueno ahí está buena otra llamadita vamos vamos hola buenas tardes buenas tardes chicos Ana gracias Ana desde Teneares cuéntanos bueno chicos yo lo que entiendo es que no hay coherencia no hay coherencia de parte de los que tienen que regular los medios no hay coherencia de parte de ellos tampoco hay coherencia de parte de los productores porque yo entiendo que en un programa sí usted tiene que estar cuatro ojos como dicen porque usted sabe que son diferentes personalidades la actitud de Candy se sabe que no es que ella sea mala persona sino que es una muchacha de quizás de barrio del pueblo y quizás se puede alterar y como dije ok ni esta mañana donde Luini no hay coherencia de parte de las personas que tienen que regular los medios ya luego ya no sé con qué cara y después va a suspender otro programa o sea con esto y le dio luz verde a que hagan de todo y que cancelen el talento por 30 días él lo dejó claro así es gracias mi amor gracias por estar con nosotros y voy a para ya irnos a la primera pausa por aquí dice Juan Carlos Méndez buenas tardes Kenny el equipo de la fórmula yo esperaba una suspensión porque la ley es para todos cuando pasó lo de Richard y Tamara allí mismo prestaron atención a dónde va a llegar esto a una desgracia es un descaro la resolución de espectáculos públicos la cancelan a ella y ya pasó todo que mal no estoy de acuerdo no me cae no me porque él me escribe por DM porque la llamada no le entraba así que gracias Juan Carlos Méndez desde Santiago así que ya lo saben la gente está verdad indignada por decirlo de alguna manera porque era una cosa hubo la otra pero de verdad que las declaraciones de la comisión dejo todo muy claro esta tarde así que estamos en Top Latina 101.7 recuerden a través de la 97.5 vamos a la pausa música invitados en la tarde de hoy hoy tendremos y conversamos con Karina Larcón y también con el compositor Mártires de León esto es La Fórmula Radio hoy jueves y acuérdate tú te acuerdas que hoy Libra no Señor ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay ¡Gracias!